Profesor, buenos días todavía. Todavía no almorcé. Buenos días. Bueno, preguntarle primero cómo han trabajado esta semana, sobre todo ahora con la baja que ya se confirmó de Doria de cara a este enfrentamiento de la jornada 5. Bueno, creo que tenemos... Obviamente que Doria es un jugador importante para nosotros porque lo ha sido desde el inicio y prácticamente ha jugado siempre. Pero tenemos mucha confianza en los compañeros que están atrás, que en este caso seguramente va a ser Torres, o porque conocemos, que nosotros le hicimos debutar en Primera División, que recomendamos su compra y que tiene una corta edad, que tiene una carrera muy importante por delante y seguramente los equipos más importantes no solo de aquí, sino del exterior porque tiene muchísimo potencial. Así que confiamos plenamente en el grupo que tenemos y trabajando con tranquilidad, como he dicho siempre, con los pies sobre la tierra para seguir mejorando algunas cosas y obviamente seguir articulando algunas otras con la incorporación de Torres, por más que lo hemos hecho anteriormente, bueno, ahora ya más decididamente. Me imagino que esa sería la única modificación respecto al once de la semana pasada, profesor. Sí, seguramente va a ser la única modificación porque nos obliga con la suspensión de Doria. Seguramente, sin tanto, obvio, va a ser el mismo equipo. Profe, ¿tiene la oportunidad de pasar a la historia de la institución? Con este próximo juego del domingo se consigue la quinta victoria. El equipo, la institución solo la ha conseguido una vez. ¿Se siente comprometido por alcanzar este tipo de récords? Lo que me siento comprometido es tratar de ganar el fin de semana. Es lo que programamos siempre. Y como lo he repetido también, si nosotros no entramos completamente convencidos y por sobre todo las cosas concentradas y atentas desde el inicio, hay mucha paridad en el fútbol mexicano y en el fútbol mundial. Entonces estamos trabajando, lo insisto, para mejorar algunas cosas. Siempre uno intenta, cuando trabaja en una institución, junto con los futbolistas, que es lo más importante, es dar la alegría a la gente, quedar en su historia. Y es una linda oportunidad de seguir creciendo nosotras. Así que, para nosotros es el mismo compromiso, si no tuvieramos nada por disputar, porque la idea es ganar en un deporte y lo único que importa es tratar de superar un poco el rival. Pero lo vamos a intentar y seguramente será un estímulo más para nosotros. ¿No hay presión en este sentido, profe, que se siga invicto, que esté a punto de igualar una marca histórica? O sea, nosotros tratamos de no transmitírsela. La presión la sentimos aquel que se levanta a las 6 de la mañana y tiene que ir a trabajar para darle a comer a sus hijos, como le digo al futbolista. Estamos haciendo lo que nos gusta y debemos seguir desarrollando lo que estamos haciendo bien. No tenemos por qué cambiar. Y alcanzar alguna meta o algún logro importante tiene que ser un sentido de motivación más. Así que no creo que desde ese punto de vista haya algún tipo de presión. Es obvio que todos le quieren pegar al líder, más cuando va con paso perfecto. Sí, eso sucede siempre. Cuando el que va mejor, todo el mundo después le va a querer ganar, como ya nos ha pasado. Así que seguramente tendremos más obstáculos que sortear y bueno, estar nosotros a verlo sobrellevar. Profe, ¿cómo estará este partido contra Necaxa? Y difícil y complicado. No son todos direcciones. No hay ningún partido sencillo. Es un equipo que... Un entrenador que tiene un estilo de juego, que obviamente hace equipos competitivos, difíciles de afrontar y seguramente va a ser así. Yo lo que trato de luchar siempre con mis futbolistas es que estemos activados, que estemos en una buena tarde, que tratemos de desarrollar lo que nos gusta hacer, que es salir a buscar, tratar de ser protagonistas, de llevar la responsabilidad un poco del partido. Eso es lo que uno intenta, más allá de los conocimientos que debemos tener del rival y tratar de sortear las cosas buenas que ellos hacen y poder obstaculizárselas. Pero lo más importante para nosotros es tener un buen funcionamiento el día del partido y, bueno, emplear las armas que hay que emplear para ganarlo, ¿no? Porque no solo jugando bien se gana el fútbol. El otro día, por ejemplo, fuimos inteligentes, en el segundo tiempo tuvimos orden, subimos, supimos, o sea, empleamos otras armas distintas, la lucha, y hay veces que las vamos a tener que emplear también para tratar de ganar. No siempre se puede ganar un partido jugando bien. Así que lo tenemos claro y, bueno, son cosas que tratamos de argumentar y que, no solo con el trabajo, sino con la activación que debemos tener el día del partido. ¿Está al tope tu equipo o puede dar más? No, yo pienso que todavía podemos dar mucho más o podemos seguir creciendo como equipo, ¿no? Hay cosas que las hemos analizado que todavía nos falta evolucionar. Hay otras que las hemos hecho muy bien y han tenido muchos méritos ellos. Pero van cuatro fechas recién, ¿no? Lo importante es que sigamos en esa evolución y que sigamos pensando que tenemos que crecer. No nos podemos conformar. Si ustedes me vieron un poco en el banco, bueno, yo no soy conformista y trato de transmitirle y hacerle a los futbolistas, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo, ahora no doy más indicaciones. Y a mí me gusta que todo salga perfecto, que siga el buen funcionamiento, que no recibamos goles, que intentemos seguir buscando goles. Entonces, bueno, en esto es similar. Tenemos que seguir evolucionando como equipo. Y, insisto, hay unas cosas que hemos analizado con ellos y les hemos mostrado imágenes, tenemos que seguir evolucionando. Profe, precisamente, y más allá del paso que llevan, ¿qué se busca corregir todavía futbolísticamente hablando del carácter? Bueno, tenemos que saber manejar mejor los trámites y a veces descansar un poco más con el balón. Ya lo generamos, estamos un poco imprecisos en esa búsqueda permanente. Tenemos que manejar un poco más los tiempos con la pelota y desgastar un poco más al rival. Tenemos un equipo joven que, indudablemente, a veces eso le crea más ímpetu y más compromiso de salir a buscar rápido y no elaborar tanto. Y a veces lo hacemos, pero tenemos que tener un poco más de volumen de juego con el cuidado de la pelota, a veces, que eso seguramente nos generaría, generarle más desgaste al rival y, obviamente, más oxígeno para nosotros poder jugar y tomar mejores decisiones en algún momento del partido. Estamos trabajando en eso. Y, bueno, algunos tenemos que mejorar también un poco la definición porque hemos tenido muchas situaciones de gol y el porcentaje, si bien hemos hecho unos cuantos porque hemos generado, también no va a existir esa posibilidad en todos los partidos que podamos generar de 10 situaciones para arriba. Entonces, a veces tenemos que estar más certeros para poder volcar un poco el partido a nuestro favor. Y, bueno, son cosas que seguimos buscando y seguimos evolucionando, tener más comunicación, algunas cosas que debemos mejorar y que estamos en esa búsqueda. ¿Se trabaja de forma diferente de domingo a domingo, sin partido entre semana? Sí, obviamente. Para nosotros es mucho mejor porque tenemos más tiempo, podemos ocuparnos de aquellos detalles que son importantes y a veces tenemos que administrar. Si bien, a veces, en la Copa hemos puesto equipos distintos, bueno, uno tiene que viajar, tiene que acompañar a los otros jugadores, les quita momentos de estar aquí, entonces nos hace que descuidemos algunas cosas, por más que intentamos no descuidarlas, pero no es lo mismo que esté yo a que esté alguno de los ayudantes todos enfocados en lo que es la preparación del equipo. Seguramente es mejor cuando tenemos una semana tranquila y tenemos tiempo para trabajar. ¿Se complica quizá un poco saber qué en el CACSA esperar cuando, si bien viene de perder 3-0 fuera de casa, su último compromiso en Agos Calientes goleó 7-0? No, o sea, nosotros respetamos a todos los equipos por igual de la misma manera. Y vuelvo a insistir lo que dije anteriormente, lo que nosotros tratamos de hacer hincapié es que nosotros estemos bien, que hagamos lo que debemos que hacer, tener un equipo agresivo, que busque, que tenga paciencia con el balón, esas cosas insistimos mucho y es lo que más trabajamos, la activación nuestra, más allá del rival que tengamos enfrente. Si nosotros tenemos una buena tarde y hacemos lo que debemos hacer, se le va a hacer difícil al rival contenernos. Ahora, si nosotros lo contenemos ellos, pero no hacemos nada, difícil va a ser para ganar. Así que, obviamente, el CACSA tiene muy buenos futbolistas, tiene un muy buen plantel, un muy buen entrenador, que respetamos mucho, pero está en nosotros también limitar lo que ellos puedan hacer, porque no solo trabajamos en la parte nuestra, sino también en la presión rápida, en las alternancias con algunos jugadores, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, insisto, lo más importante es que estemos bien nosotros y que limitemos un poco al rival. De su parte, ¿ha existido una explicación con el VAR? Porque en los últimos partidos se han visto desfavorecidos, en la marca de Doria, lo marcaron así, pero también en el mismo juego del domingo le dejan un patadón a Brian Lozano. ¿Usted cree que está desigual en el VAR hacia ustedes? Yo ya lo he dicho, no me gusta hablar mucho de los árbitros, pero hemos ido seis veces al VAR y todas han sido en contra nuestra, por jugada a favor o jugada en contra. No hemos tenido ninguna que se haya resuelto a favor nuestra. Vuelvo a insistir con los dedores que lo tenemos suspendido. Fue una fatalidad, pero sin ninguna intención ni ver al rival. Los que jugamos el fútbol sabemos que es de esa manera. Pero, bueno, son cosas que no dependen de nosotros y que por más que sigo insistiendo en lo que confío más en la habilidad de los árbitros, eso no es tanto de juicio. Simplemente que, bueno, lamentablemente la balanza se ha inclinado a pesar de que alguna de esas seis jugadas que fuimos al VAR eran muy claras a favor nuestra, pero, bueno, no fue así. La idea de utilizar el VAR, sigo insistiendo, es para dar justicia y que se cobre lo que se tiene que cobrar. A veces no ha sucedido así. No solo en los partidos nuestros, sino en algunos otros también. Oye, profe, por ahí, no sé qué pienses tú o qué les pudieran decir a los que opinan que tu equipo está en primer lugar, con paso perfecto, pero que le falta enfrentar los equipos más duros y que por ahí puede venir un traspié. ¿Tú qué opinas en ese sentido? Bueno, todos los rivales son complicados y difíciles. Cada uno tiene su opinión y la respeto. Nosotros, lo sigo desateniendo, podemos ganarla cualquiera y podemos perder como que quiera. Va a depender de nuestra actitud de ese día. Y vuelvo a insistir, cantidad de rivales que han dicho que no iban a ganar puntos, bueno, han ganado una cantidad de partidos y seguramente van a seguir ganando. Pero nada, está respetable y bueno, nosotros lo que debemos hacer es demostrarlo con buenas actuaciones el día que enfrentemos a los equipos que debemos enfrentar, en este caso, en el caso, que es un equipo complicado, difícil y nada, hay que seguir para adelante y trabajando por sobre todas las cosas. ¿Te queda claro que en tu equipo no se negocia la actitud? No, eso los jugadores te lo tienen muy claro, podemos jugar bien o mal porque son seres humanos y nos va a hacer ganar momentos, algún partido complicado con la actitud, no pueden igualar, pero superarnos no porque eso está en la cabeza, no está en las condiciones y es una cosa de las que pregonamos mucho e insistimos mucho con los jugadores. Profesor, respecto a lesionados, ¿cómo andan? Ayrton, Cortés, Bernal, Aguirre. Bueno, esperemos que Ayrton ya la próxima semana empiece a entrenar con nosotros, esa es la esperanza que tenemos ya prácticamente recuperado de lamentablemente esa lesión que sufrió la selección de Ecuador. Cortés está mejor y que seguramente también la semana que viene se integrará y Aguirre, el que seguramente va a demorar un poquito más, pero viene en franca evolución. Ya se sumó Andrade y Bernal empezó a entrenar desde estos días, que era otro de los que estaban en sanidad, así que nos van quedando eso y estamos, tanto Aguirre como Preciado lo necesitamos porque no tenemos tantos jugadores sobre todo en la parte defensiva y eran futbolistas y apreciado por el conocimiento que tengo de haberlo enfrentado y Aguirre porque hizo la pretemporada con nosotros, son futbolistas que seguramente nos van a elevar el nivel en la competencia interna del plantel y por ende los rendimientos de los partidos. Muchas gracias.